Bien, cambiamos de tema, operaciones en tiempo real, a través de un simulador, alta tecnología, estamos hablando de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace algunos años, la Facultad de Odontología, dependiente de la UBA, se convirtió en un centro de enseñanza y atención de excelencia. Modernos equipos de última generación de diagnóstico de imágenes se suman a las 450 unidades de atención que ya funcionan en el edificio donde anualmente se reciben 250 odontólogos. La Facultad ya hace 7 años que ha empezado un proceso de cambio muy importante. Hemos recibido apoyo del gobierno anterior y también de este, mucho, con lo cual estamos hablando de algo que está teniendo lo que se llama política de Estado, que lo financia el Estado en su totalidad. Nuestra Guardia de Urgencias y Derivación recibe unos 550, 600 pacientes diarios. Le hacemos al 90% una radiografía panorámica que nos sirve muchísimo para detectar que pueden ser desde pavadas hasta cáncer. Todos los alumnos de grado y posgrado trabajan con pacientes en vivo y tenemos unos 470 equipos dentales, de los cuales ya renovamos 400. Construido en 1946, el viejo edificio de la calle Marcelo T. de Albiar está siendo remodelado para mejorar la educación de los alumnos y también brindar mejores servicios. Para esto se asignó un presupuesto cercano a los 57 millones de pesos. En equipamiento de imágenes inauguramos en los próximos 10 días el Instituto de Imágenes Digitales o Ontológicas más importante de la Argentina, incluyendo todos los privados que quiere incluir. Hace unos 7 años fue el primer e-learning con streaming en HD que se comenzó. El éxito ha sido tan grande que tenemos 200 alumnos en Iberoamérica, el 50% son casi del interior, es decir, estamos federalizando algo que antes era imposible llegar a Ushuaia, a Palpalá, a Jujuy y a toda Iberoamérica. Hemos querido dar lo que este pueblo argentino se merece y estamos orgullosos de nuestros profesores y podemos competir con la Facultad de Ontología de cualquier lugar del mundo que usted me traiga.